¿Qué acciones llevará a cabo la dirección de tránsito y vialidad en estas fiestas del 15 de septiembre y el desfile del 16 de septiembre, el desfile conmemorativo tanto en Jalapa como en las principales ciudades del Estado? En lo que se refiere particularmente al área de tránsito, con toda oportunidad a través de los distintos medios de comunicación, hemos difundido cuáles serán las principales avenidas aledañas siempre al lugar en donde se da el tradicional grito de independencia, para que sepan desde qué tiempo, que particularmente en la ciudad de Jalapa será a partir de la mañana del día 13, es decir, desde el día de ayer, como lo avisamos oportunamente, se cerró la principal avenida y estará cerrada hasta las 12 de la noche del próximo día 16. Algo similar está sucediendo en todas las poblaciones del Estado de Veracruz, independientemente del número de pobladores que tengan. Lo que hemos querido es que, dado que somos una institución eminentemente preventiva y de servicio, que las personas sepan no solamente qué calles y a partir de cuándo se han estado cerrando, sino lo que queremos es que también conozcan las vías alternas para que los veracruzanos, tanto piatones como automovilistas, con toda oportunidad puedan organizar las salidas a su destino y a su regreso, y de esta manera, cumpliendo las instrucciones del secretario Bermúdez Urita, serle útil a la población veracruzana. El 066, que es un servicio gratuito y que está a las 24 horas del día, inmediatamente nos comunica a cualquier delegación del Estado, independientemente de si el servicio lo está requiriendo en Tlapacoyan y llama al 066, que tiene su central en Martínez de la Torre, inmediatamente va a recurrir al servicio, y no solamente para cuestiones de tránsito y seguridad vial, sino también para cuestiones de la policía, de los bomberos, de protección civil, por decir algunas de las distintas instituciones que participan en este operativo. El 066 es el mejor medio para que podamos prestar el servicio que se requiera. He dado instrucciones, porque así a la vez las recibí de la superioridad, de que absolutamente ningún personal del área de tránsito y seguridad vial, tanto de la ciudad capital Jalapa como de las 76 delegaciones, salgan de vacaciones. Para nosotros hoy, los horarios se han duplicado y no existe absolutamente ningún día de descanso, es decir, no hay personal franco a ninguna hora en lo que se refiere a tránsito y seguridad vial. Todos estamos trabajando. De esta forma, podemos cubrir más de lo normal y esperemos dar mejores resultados. De esta forma, podemos cubrir más de lo normal y esperemos dar mejores resultados.